Música Mis colegas quedan, tiraos por el camino Y cuantos más van a quedar ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos? En esta absurda derrota sin final Dos semanas, tres semanas O cuarenta mil mañanas que pringue La madre de Dios ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? La cabeza bien cuidada o muy bien estropeada y nada Nada que agradecer Dentro de nuestro vacío Solo queda en pie el orgullo por esto Seguiremos de pie La mayoría de gente vive tristemente Y van a morir democráticamente Y yo, y yo, no quiero callarme La morazgo y ven que nadie proteste Ellos dicen mierda y nosotros amen Amen, amen, amen Amen, amen, amen Y van a morir democráticamente Y yo, y yo, y yo, no quiero callarme La moral prohíbe que nadie proteste Ellos dicen mierda, nosotros amén, amén Amén, 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 a menudo llueve Magallón de gente vive distemente Y van a morir democráticamente Y yo, y yo, y yo, no quiero callarme La moral prohíbe que nadie proteste Ellos dicen mierda, nosotros amén, amén, amén Amén, amén, amén